La artista de música vallenata Ana del Castillo estuvo en el departamento de La Guajira, más exactamente en el municipio de San Juan del Cesar, donde promocionó su más reciente canción, Ya es Mío. Esta artista de música vallenata sigue siendo aplaudida por su público. La intérprete Ana del Castillo sigue de promoción por toda la costa. Esta vez llegó al departamento de La Guajira, donde saludó a sus seguidores y como siempre se alució al cantar Ya es Mío. La joven vocalista que ha alternado con Iván Villazón, Churo Díaz y demás artistas se prepara para grabar otro sencillo musical. Además sigue alegrando con su música en los escenarios de Colombia, con un lleno total. Del Castillo continúa su gira musical y recibiendo halagos por parte de sus seguidores. Yo sí la paso sabroso desde el día que terminamos.